En Chiapas se criminaliza a defensores del territorio. El 6 de junio fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas celtales de la parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva. En la audiencia de vinculación a proceso, el juez de control no fue imparcial, ya que los vinculó a proceso, aun cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía de Chiapas no clarifican siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar López. Además, existen serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscan culpabilizar a los cinco detenidos, cuya labor es de resistencia contra la supercarretera San Cristóbal Palenque, megaproyecto que conectará a Chiapas con el Tren Maya. Este es el motivo de estar aquí para exigir libertad a estos hermanos presos, también para que haya verdadera justicia. Pese a que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo notar tales anomalías, el juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio para reprimir a los defensores de la vida y el territorio. El 4 de junio, familiares de los detenidos, defensores de los derechos humanos, sacerdotes y organizaciones acompañantes, realizaron una peregrinación que recorrió los alrededores del Centro de Reinserción para Sentenciados Nº 5, ubicado en San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran presos los defensores comunitarios. Ahí exigieron su libertad.